Muy buenas tardes, acá estamos en el taller municipal de danza inclusiva y deporte inclusivo. Estamos por empezar, está el grupo Recién Armándose. Invitamos a todos los que quieran venir, estamos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en el SIC. Y los miércoles los chicos vienen a Educación Física con la profe Anto Morea. ¿Les gusta la clase de Educación Física? Sí. ¿Quién vino el miércoles a la clase de Educación Física? ¿Qué hicieron con la profe Anto? ¿Qué hicimos? Jugamos los A2. ¿A los A2? Los colgó ahí arriba. Sí. ¿Y qué más? ¿Vos viniste con la profe Anto? No. ¿No viniste con la profe Anto? Bueno, acá, ¿y en folclore qué hacemos? ¿Qué bailamos? ¿Quién se anima a contar? El gato. ¿Qué bailamos? El gato. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama ese que hacemos con los conos? El carnavalito. ¿Sí? ¿Y vos cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí, sí. Bueno, así que vamos a repetir el horario. El grupo de mamis especiales, cualquier cosa se comunican con ellas. Hoy vinieron en una traffic los nenes que está brindando el servicio para que puedan venir. Todos los miércoles y todos los viernes de 6 a 7 en el SIC. Saluden a la cámara ya, saluden a Coco, mirá. Saluden a Coco. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor... ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias.